Bienvenidos, bienvenidas, amigos, amigas. Bueno, un día más estamos aquí en nuestra cita para nuestra lectura. Mi nombre es Teresa y vamos a ver qué acontecimientos tenemos más próximos. Vamos a ver tema sentimental. Personas que estáis en una relación de pareja, vamos a ver qué hay por aquí. Bueno, pues aquí nos están saliendo que hay una relación romántica muy bonita, que hay amor por parte de los dos. Y que puede que falte un poquito de comunicación. Hay que comunicarse un poquito más. Bueno, pero hay muchísimo amor. Vienen momentos de celebración. Bueno, 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 bueno. Una relación basada totalmente en el amor. Porque hay muchísimos sentimientos de amor. Una relación muy bonita. Tú ahora mismo tienes, estás viviendo, vas a vivir unos momentos maravillosos con tu persona especial. Pero muy mágicos, muy bonitos. No va a faltar el dinero. No va a faltar la buena situación, trabajo, sueños que se van a hacer realidad. Porque vais a empezar a hacer proyectos. Vais a hacer muchos proyectos en conjunto que van a salir adelante con muchísimo amor, con muchísima felicidad. Y bueno, y con abundancia. Wow, wow. No te cuento lo que ha salido aquí. Buf, maravilloso. Vais a hacer algunos cambios en la casa para los que no convivís juntos. Empieza una convivencia en conjunto. Y entrada de dinero, entrada de dinero. Va a haber muchísima felicidad. Es una racha súper positiva. Hay una magia súper especial. Y es que yo siempre lo digo. Cuando hay amor empieza a funcionar todo lo demás. Hay entrada de dinero, hay entrada de trabajo, la salud igual. Es que el amor es el motor que mueve el mundo. Y no me canso de decirlo. Cuando falta el amor empiezan a faltar las demás cosas. Pero cuando hay amor todo son bendiciones. Empieza a llegar todo. Y bueno, en esta relación es algo increíblemente maravilloso. Dinero a manos llenas. Vais a hacer muchísimos planes y muchos sueños realidad en conjunto los dos. O sea que, wow, maravilloso. Personas que no tenéis una relación de pareja. Se me ha entendido. Personas que no tenéis una relación. Que estáis solos. Que estáis solas. Porque es que siempre me hacéis la misma pregunta. Ay, no lees para los solteros. Ay, no lees para los divorciados. Ay, no lees para los viudos. Vamos a ver. El estado civil me da exactamente igual. Yo estoy viendo personas que no tenéis una relación sentimental. Que estáis solos. Que estáis solas. Da igual el estado civil. ¿Qué importa? ¿Qué importa? El estado civil. Si soy divorciada o soy viuda. ¿Qué importa? A ver. Aquí nos están hablando que se van a desencadenar una serie de sentimientos. Y que va a haber como varias opciones. Como que vas a tener que pensarte algunas opciones. O algunas personas que puedan estar cerca de ti. Que te hablen de sus sentimientos. O que te gusten. Pero tú vas a tener que tomar decisiones. Vas a tener muchas dudas con respecto a por quién decidirte. O no lo vas a tener claro. Vas a dudar. Vas a dudar. Pero es que eso ahí nadie te puede ayudar. Vamos a ver. Esto es una cosa que tienes que decidir tú. No puede decidir nadie más. Y es que tu intuición aquí es la que va a funcionar. No es que yo te diga. Pues te conviene el señor o la señora que vive aquí a dos manzanas tuyas o que tiene 50 años. No. Esto no es alguien que tu amiga o tu amigo te diga. Oye pues mira. Te conviene más esta persona por esto. Porque tiene mejor posición económica. No. Se trata de tu intuición. De lo que a ti te nace de dentro. Y sobre todo guíate por tu corazón. Guíate por tus sentimientos. No te guíes por la razón de decir. Bueno pues este como o esta económicamente me interesa o me conviene. Por ahí no va la cosa. Por ahí no va. Eso no va a funcionar nunca. Guíate por tus sentimientos de amor. Lo que te diste tu corazón. Lo que te llame. Y te va a ir muy bien. Y te puede ir muy bien. Pero siempre por la intuición de tu corazón. Y siempre por amor. Lo que hagas en esta vida. Trabaja por amor. Ten una relación por amor. Siempre por amor. Porque lo llevo diciendo en muchos vídeos. El amor es el motor que mueve el mundo. Cuando te muevas por amor. Ni te va a faltar la salud. Ni te va a faltar el dinero. Ni te va a faltar el trabajo. Haz las cosas con amor y desde el amor. Y verás que cambio más significativo hay en tu vida. Bueno. Continuamos con el tema trabajo. Que creo que es muy importante. El tema económico. A ver. Hay algo nuevo que va a arrancar. Algo nuevo que empieza. Puede ser. Bueno. Pues alguna colaboración. Que te vengan a buscar. Y te hablen de alguna colaboración. Te hablen de algún proyecto. Y te interese. A otros. Os van a contar algún proyecto. Que no os va a interesar. Lo más mínimo. O bien. Porque no creéis mucho. En la persona que os viene. A ofrecer ese nuevo proyecto. Ahora mismo están las cosas. Bastante paraditas. Las tienes como muy paradas. En el tema laboral. Pero el que estén ahora paradas. Y estancadas. No quiere decir que esto va a seguir igual. No. Va a ser que no. Pero sabes de quién depende. Te digo de quién depende. Depende de ti. De tu actitud. De tu mentalidad. De querer que sucedan las cosas. De querer hacer cosas diferentes. Si nos levantamos. Y todos los días. Hacemos las mismas cosas. Te aseguro. Que. Van a seguir ocurriendo las mismas cosas. O sea. Nada. Si todos los días. Haces lo mismo. En tu vida. Va a seguir ocurriendo lo mismo. Pero si tú te levantas. Y haces cosas diferentes. Y te propones. Que tu día será completamente diferente. Te aseguro. Que los cambios. Los vas a ver inmediatamente. Inmediatamente. Pero eso sí. Es que te vuelvo a repetir. Depende de ti. Nada más que de ti. Algunos vais a tener. Una oferta laboral. Fuera de vuestro país. Los que estáis esperando. Papeles. Documentos. Se retrasan. Pero el que se retrasen. No quiere decir. Que no vayan a llegar. Y que no sean. La solución favorable. Para ti. Es una resolución favorable. Pero se retrasan. No es inminente. La llegada de esos documentos. Que estás esperando. Pero una vez que llegan. Es favorable. A ti. La solución. Es favorable. Bueno. Pues esto es lo que tengo para ti. Espero que te haya podido aclarar alguna duda. No te olvides suscribirte. Muchas gracias. Por todos vuestros comentarios. Bendiciones. Y te dejo toda mi paz.